Muchísima atención chicos y chicas, amantes, seguidores de una saga tan emblemática y tan grande como es Shenmue Bueno, tan grande, tiene dos entregas en Dreamcast originalmente Y ya sabéis que luego se han podido disfrutar después Pero que está siendo muy esperado por los verdaderos fans de esta saga Esta tercera entrega, una tercera entrega que ya sabéis que nacía en un E3 de hace varios años Donde se presentaba como un proyecto que si era apoyado y financiado por los fans Pues se llevaría a cabo Bueno, pues en esta ocasión se retrasa esta tercera entrega de Shenmue Y atentos porque ha sido a través de un comunicado publicado en la página oficial de Kickstarter de Shenmue 3 Donde Yu Suzuki, cabeza de EdgeNet y la editora Deep Silver Han comunicado al gran público que Shenmue 3 finalmente no verá la luz en el mes de agosto Como estaba previsto, sino que se hará derrogar hasta el próximo día 19 de noviembre Y atentos a las explicaciones, dicen Aunque está prácticamente listo, el juego simplemente necesita algo más de pulido antes de estar realmente acabado Es lo que comentan sus responsables Sentimos que este tiempo extra que tenemos nos ayudará a ofrecer la verdadera experiencia Shenmue Que los jugadores alrededor del mundo merecen Nos agradecemos vuestra paciencia y comprensión Es lo que nos cuentan Retrasa por tanto Shenmue 3 su lanzamiento en todas sus plataformas durante unos meses Y se colocaría en noviembre junto a obras como Death Stranding o Star Wars Jedi Fallen Order Que bueno, aunque apuntan obviamente a diferente público Pero en este caso podría eclipsar en parte esa nueva entrega de Shenmue La verdad, yo no sé si los que veis, los que me seguís en este canal Habéis jugado a los Shenmue originales En realidad, claro, son juegos de otra época Pero son impresionantes, de verdad Yo, es de los videojuegos Si tuviese que hacer un top 10 de videojuegos de la historia Tanto Shenmue 1 como Shenmue 2 se colocan en mi top 10 O sea, son juegos que a mí me marcaron Y por supuesto que jugaré esta tercera entrega Y de hecho, me alegro del retraso del título Porque prefiero de verdad que salga más tarde y que salga pulido A que salga una chapuza y se empañe un poco la experiencia Bueno, pues ahí queda esa noticia Estaremos pendientes de más información acerca de este Shenmue 3 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!